Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. En este vídeo os voy a enseñar 3 altcoins que probablemente ya más o menos lo he decidido serán de mis mayores compras durante este año 2024. 3 altcoins que ya sabéis todos vosotros que os he traído miles de millones de veces a mi canal de YouTube y más o menos os enseñaré las cifras que voy a dedicar a cada una de las monedas y lo que espero que hagan durante este mismo año. Antes de comenzar con el vídeo recuerdo que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción donde os paso mis operaciones de criptos en Spot y Futuros, operaciones del SP500, Nasdaq, Eurodólar, Libra y mucho más. También podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube y dicho esto comenzamos con el vídeo. En primer lugar y la más importante de todas es Chainlink. Para los que no lo sepáis os he traído vídeos de link desde que estaba acumulando en 5, 6, 7 dólares. En estos momentos nos encontramos en 19, 2 dólares. Tiene un market cap de 11.000 millones de dólares y el volumen en las últimas 24 horas ha llegado a la zona de 1.000 millones de dólares. Y la verdad que está siendo una completa locura. Desde esos vídeos en 6, 7 dólares aproximadamente ya llevamos 1 por 3 en Spot. La verdad que Link ni mucho menos está siendo la mejor altcoin de este último ciclo del mercado pero sí que es cierto que los fundamentales que tiene son buenísimos. Si tenéis paciencia con esta altcoin yo al menos pienso que de cara al futuro va a pagar y muy bien. Y más o menos os voy a comentar cuál es mi idea con Link. Mi plan con Link durante este mismo año va a ser el siguiente y lo que voy a hacer aproximadamente es destinar en estas 3 altcoins que os he comentado al principio una cifra que yo considero adecuada de unos 50.000 dólares distribuidos de una forma muy sencilla. En Link lo que voy a hacer será meter 30.000 dólares y me voy a dejar 20.000 restantes para 2 altcoins que también me parecen muy interesantes y probablemente vaya a meter un poquito más a un altcoin que os voy a comentar después que a otra o simplemente lo dejaremos de forma equitativa con 10.000 y 10.000. Y simplemente para resumir así de forma muy sencilla Link estuvo acumulando y dio una acumulación muy larga desde mayo de 2022 es decir casi dos años enteros acumulando estuvimos viendo que el precio estaba más o menos en una zona comprendida entre los 5 dólares aproximadamente y los 9 dólares. Cada vez que llegaba 5 dólares rebotaba, cada vez que llegaba la zona de los 9 dólares el precio se caía. Algo muy parecido ocurrió en 2019 donde veis que el precio estaba acumulando más o menos entre los 4 dólares y la zona de los 1,5 dólares aproximadamente. Tuvimos un toque, un posterior toque, una misma caída y finalmente como podéis comprobar el precio llegó a un máximo histórico. A partir de ahí Link comenzó una tendencia bajista donde veis que teníamos tanto mínimos como máximos decrecientes y más o menos pues eso nos llevó a toda esta acumulación que hemos estado teniendo. Desde entonces Link a mí personalmente cuando rompimos toda esta zona donde ya dio varias zonas de compra estuve comentando por el VIP que era una zona espectacular para estar acumulando esta moneda siempre y cuando confíes en sus fundamentales tengas algo de paciencia porque no sabemos realmente cuándo puede llegar a romper esa acumulación y tampoco esperes tantas X. Link no te va a dar un por 20 al igual que puede hacer otra altcoin de una capitalización mucho menor. Y justo en todo este rango yo personalmente no he hecho ninguna compra con Link porque no la he visto demasiado claro. Para mí una compra muy buena la hubiese dado si retesteábamos cerca de los 10-11 dólares más o menos. Ahí yo personalmente buscaba recargar y a partir de esa misma zona volver a dar cierto movimiento. Los niveles que yo voy a estar intentando buscar durante este mismo año serán en primer lugar la zona de los 28 dólares en segundo lugar los 37 y finalmente como último nivel los 52 dólares en Link que más o menos llevaría a su precio teniendo en cuenta que ahora mismo estamos casi en los 20 dólares una subida de un 174% teniendo en cuenta que más o menos ahora mismo Link tiene un market cap de unos 11.000 millones de dólares pues realmente tampoco es un crecimiento demasiado grande en Spot. De hecho incluso si vamos a una aplicación que se llama Market Cap Off para poder comparar algunas monedillas veréis que si comparamos el precio de Link en estos momentos con el market cap que tiene Solana que más o menos ahora mismo el market cap de Solana son unos 40.000 millones de dólares pues podéis ver que con Link estaríamos prácticamente en 1x4 en Spot y llevaría su precio casi a la zona de los 70 dólares que eso ya es una subida bastante interesante desde el punto en el que nos encontramos actualmente. y mi plan va a ser muy simple 30.000 dólares distribuidos en Link de la siguiente forma si tenemos un retroceso más o menos sobre esta zona de los 10-11 dólares directamente voy a entrar con todo el capital ahí para ello pues probablemente haya que esperar mucho tiempo y como podéis comprobar haría falta una caída de casi un 50% que en estos momentos es muy poco probable que ocurra con lo cual de forma muy simple lo que voy a estar haciendo con Link durante este mismo año para no complicarme demasiado la cabeza es distribuir 30.000 dólares en más o menos un periodo que yo voy a considerar que me parece válido que más o menos sería un año entero y lo que voy a hacer será DCA semanal con Link con lo cual si distribuimos 30.000 dólares entre 12 meses tendríamos una inversión cada mes de unos 2.500 dólares y esos 2.500 dólares lo dividimos en 4 semanas para tener una mejor zona de compra promedio lo que haríamos semanalmente sería una compra de 625 dólares lo ideal por supuesto es que mientras el precio esté por arriba compremos menos y cuando comiencen a haber caídas mayores en el precio pues ya comenzamos un poco más de forma agresiva a realizar nuestras compras en esta moneda que ya os digo yo que a nivel fundamental y a nivel técnico me encanta para mí creo que es la mejor altcoin en estos momentos y la verdad que tengo las expectativas bastante altas con Link así que más o menos ese es mi plan de una forma muy sencilla por supuesto que si comenzamos ya a caer sobre los 12-13 dólares lo que vamos a hacer pues es aumentar ese DCA incluso habrán semanas que en lugar de hacer una compra pues haré un par de compritas lo ideal ahora esos 625 dólares sería rebajarlos también un poco y hacer compras más pequeñas de unos 300-400 dólares para reguardar cierta liquidez un poco más adelante ya os digo que mi idea es vender en este máximo histórico de los 51 dólares con lo cual pues más o menos busco en spot un rendimiento aproximado de 1x2-1x3 en segundo lugar vamos a elegir a Arbitrum que ya sabéis que a mí las Layer 2 de Ethereum me encantan tanto Arbitrum como Optimism como Polygon y nuevas que van saliendo últimamente en el mercado pero Optimism y Arbitrum ya sabéis que les tengo un cariño bastante especial y es que ahora mismo Arbitrum se encuentra en 1,75 dólares tenemos un market cap aproximado de unos 2.000 millones de dólares y un volumen en las últimas 24 horas que la verdad que es bastante elevado y como veis el precio ahora mismo pues se está manteniendo pues un poco en rango entre 1,5 y 2 dólares realmente tampoco estamos viendo gran cosa y algo que os quiero enseñar muy importante sobre Arbitrum es que veáis el TVL que hay en total en el mercado cripto y como podemos comprobar tenemos en primer lugar Ethereum en segundo lugar la red de Tron tercer lugar la Binance Smart Chain y vaya que casualidad en cuarto lugar tenemos la red de Arbitrum y fijaos en el pedazo de crecimiento que estamos teniendo en cuanto a valor bloqueado de hecho ahora mismo está en esa misma zona que se encontraba a finales de 2021 en máximos históricos de TVL cuando aún no existía la moneda de Arbitrum simplemente existía el ecosistema posteriormente vimos esa misma subida sobre junio de 2023 y fijaos que ahora mismo estamos otra vez ahí arriba pero es que Arbitrum está por encima de Solana de Polygon, de Avalanche y de Optimism o sea que no tiene ningún tipo de competencia en estos momentos es una moneda que está muy infravalorada algo que me parece muy importante de Arbitrum es que a diferencia de otras Layer 2 de la red de Ethereum como pueden llegar a ser Optimism es que Arbitrum no ha vivido aún un ciclo alcista del mercado como podéis comprobar Optimism nos dio un máximo histórico sobre los 3 dólares subió desde los 0,5 con lo cual pues imaginaos vosotros esa pedazo de subida que dio y posteriormente nos ha vuelto a dar otra subida pero es que Arbitrum es un proyecto que nació más o menos sobre marzo de 2023 es decir no ha vivido ningún tipo de mercado alcista excepto lo que hemos visto este último año en cambio Optimism es una altcoin que ha salido hace algo más de tiempo con lo cual pues ha tenido más tiempo para estar jugando en el mercado y es que algo que me gusta de Optimism es que realmente no podemos llegar a saber hasta dónde puede llegar esta moneda porque fijaos vosotros en el histórico esto pues simplemente fue una mecha que dejó en KuCoin nada más salió el proyecto pero estamos hablando de un proyecto que tiene 2.000 millones de capitalización de mercado si comparamos el proyecto de Arbitrum ahora mismo que es muchísimo mejor que el proyecto de Matic ambos son Layer 2 de Ethereum más o menos para que veáis un poco hasta dónde podríamos llegar y cuántas X se puede hacer Arbitrum a partir de esta misma zona estaríamos hablando de más de 1x3 en spot estaríamos hablando y fijaos un poco en la comparación de ese market cap 2.000 millones frente a 7.000 millones que tiene ahora mismo la moneda de Matic algo súper importante de Arbitrum es que solamente tiene un 11% de monedas en circulación con lo cual pues esto sabemos que a largo plazo es algo que no nos favorece demasiado porque al final va a haber algo de inflación en la moneda pero nosotros no estamos buscando movimientos súper locos simplemente buscamos una rentabilidad en el futuro no nos importa holdear muchos años sino que realmente buscamos resultados más o menos realistas 1x2, 1x3, 1x4 y no queremos saber nada más de estos proyectos como podéis ver ahora mismo Arbitrum ha roto su máximo anterior que lo teníamos sobre 1,7 dólares aproximadamente y llevó el precio casi hasta los 2,4 dólares puntos de compra que yo voy a estar buscando personalmente la zona de 1 dólar me parece un punto súper importante y es un nivel psicológico que pues no deberíamos desaprovechar desde 1 dólar tiene muy buen potencial para llegar a 3, 4 incluso la zona de los 5 dólares y en el corto plazo si nosotros quisiésemos hacer una compra con Arbitrum y en este caso pues no podemos conseguir demasiados descuentos pues yo personalmente me esperaría sería un poco paciente porque la zona de los 1,3, 1,4 dólares aproximadamente puede ser un nivel muy bueno y para Arbitrum lo que vamos a hacer será destinar aproximadamente unos 10.000 dólares o incluso un poco más y lo quitaremos de nuestra tercera moneda con lo cual más o menos en Arbitrum buscaríamos pues eso 1x2, 1x3 fácil en spot y en último lugar pero no menos importante tenemos a Polkadot que ahora mismo se encuentra sobre la zona de los 6,8 dólares aproximadamente y podéis ver que su market cap son unos 8.000 millones casi 9.000 millones de dólares tenemos un volumen en las últimas 24 horas que ha crecido bastante estamos hablando de 160 millones pero hemos visto estas últimas semanas como casi llega a esos 500 incluso los 1.000 millones en volumen con lo cual pues esto ahora mismo es una risa bastante grande podéis ver que el supply en circulación es 1,3 mil millones de monedas frente al supply total que son 1.400 millones de monedas Polkadot no tiene un supply como otras monedas sino que cada año se van liberando un 10% en circulación todo esto para poder pagar a la gente que realiza staking para poder asegurar la red bueno para un sinfín de cosas no es como por ejemplo Cardano que sí que tiene un suministro limitado y una vez se acabe ese suministro ya no tendrá una inflación y esto es algo que a Polkadot por supuesto que todas las personas saben que le está afectando en estos mismos instantes Polkadot de hecho si nos fijamos en una temporalidad diaria una temporalidad semanal incluso veréis que tengo una auténtica barbaridad de dibujos en la pantalla y esto pues es desde que hemos estado haciendo muchísimo contenido en el canal pues al final lo que produce es que se me ha quedado esto como si fuese un patio de colegio con Polkadot también vamos a destinar aproximadamente unos 10.000 dólares para esta única moneda un poco más vamos a intentar dejar la moneda un poco más a largo plazo y lo ideal más o menos sería comprar cerca de la zona de los 4 dólares 5 dólares por lo general las altcoins que peor desempeño han tenido durante este ciclo de mercado pues muy probablemente vayan a intentar antes de que el mercado nos vuelva a dar una subida llegar hasta estas puntos de compra que más o menos tenemos en Polkadot 4,3 3 dólares de hecho lo ideal sería poder comprar cerca de los 3 3,5 ahí sería una compra espectacular y a partir de ahí a mí personalmente me gustaría llegar como un primer nivel a los 16 y ya posteriormente a esta zona gris que estáis viendo a continuación algo que me gusta de Polkadot es que durante este mismo año 2024 van a octalizar completamente la red y se convertirá en Polkadot 2.0 que esto ya lo hemos comentado también en una gran ocasión de vídeos y personalmente no lo quiero repetir demasiado pero para los que no sepáis de qué estoy hablando simplemente va a haber un modelo de negocio completamente distinto ya no van a existir las subastas de parachains de Polkadot sino que se van a alquilar de otra forma muy distinta con lo cual pues es muy posible que vaya a aumentar esa demanda en Polkadot y que al menos el precio durante este próximo ciclo no esté tan castigado pero como podéis ver en estos momentos pues es una moneda que lo está pasando realmente mal pero no por ello vamos a descartarla ¿no? al menos yo personalmente pienso que durante este mismo año también nos va a volver a dar ciertas subidas interesantes y al menos pienso que llegará a esa zona de los 16 dólares con lo cual pues más o menos si conseguimos de nuevo una compra sobre los 4 dólares 5 dólares más o menos pues lo ideal sería llegar hasta aquí y hacernos al menos un más 260% pero a mí ya os digo que personalmente me gustaría que en el medio plazo llegásemos cerca de los 30 40 dólares con lo cual pues más o menos tendríamos un rendimiento en spot que vamos a decir que oscilará entre un 600% y casi un 800% de subida en spot así que para resumir de forma muy breve Link va a ser la principal al menos para mí es un proyecto que me gusta mucho me parece muy interesante y lo que voy a hacer simplemente va a ser un poco de DCA mientras más baje más voy a estar comprando lo ideal por supuesto sería que llegase los 10-11 dólares para comenzar a meterle mucho más fuerte en segundo lugar tendríamos Arbitrum que en estos momentos no ha vivido un ciclo alcista del mercado con lo cual puede llegar a ser muy interesante tener esta Layer 2 de Ethereum que ahora mismo ya estáis viendo que lo está petando pero es que no tiene yo creo que a día de hoy competencia la única pues así de cerca puede ser Optimism y en tercer lugar Polkadot puede resultar muy interesante este próximo año 2024 con todos los cambios que nos puede llegar a traer a pesar de que sé que es de las más bajistas que existe actualmente así que chicos sin más dilación espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si os ha gustado recuerdo que le deis un buen like y nos vemos a la próxima ¡Gracias!